Muy buenas noches amigos, esto es Getaway Musical, para mí es un placer estar con usted y bueno en esta noche tenemos a un grupo de Nuevo Laredo, se llama Grupo Prohibido, bueno muchachos bienvenido a este programa y esperemos que sea de su agrado y hasta en las redes sociales también y esperemos su opinión de todo este programa y al rato vamos a platicar con nuestros compañeros, nuestros amigos del Grupo Prohibido y nos vamos con este set de tres canciones, sean ustedes bienvenidos, este es su programa Getaway Musical. Esta noche luz es linda y nunca pensé que tú vendrías aquí, lástima que sea su novia si su mirada la dirige a mí, cómo haré para olvidar a esa ingrata mujer, he intentado mil maneras pero nunca lo logré, voy a hacerte una pregunta y no seas ingrata, contéstala bien, yo de aquí te estoy mirando, todo se simula muy bien, para saber si me quieres dígame un ojito yo te haré mujer. Esa noche luz es linda y nunca pensé que tú vendrías aquí, lástima que sea su novia si su mirada la dirige a mí, cómo haré para olvidar a esa ingrata mujer, he intentado mil maneras pero nunca lo logré, voy a hacerte una pregunta y no seas ingrata, contéstala bien, yo de aquí te estoy mirando, todo se simula muy bien, para saber si me quieres dígame un ojito yo te haré mujer, yo de aquí te estoy mirando, todo se simula muy bien, para saber si me quieres dígame un ojito yo te haré mujer. Claro que sí, ahí quedó, miraditas de amor, Grupo Fluido de Nuevo Laredo presentándonos ante ustedes, esperemos que nuestra música sea de completo agrado y seguimos con más música. Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él, hoy siento que la vida se me acaba y la verdad quiero saber. Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él, hoy siento que la vida se me acaba y la verdad quiero saber. Cuéntame la historia que pasaste los dos, en aquella tarde llena de pasión, dime la verdad sin ningún temor, pues mi corazón ya todo te entrego. Es la duda, la duda, la duda, la que no te deje en paz, si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar. ¿Y duda mi Luis? Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él, hoy siento que la vida se me acaba y la verdad quiero saber. Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él, hoy siento que la vida se me acaba y la verdad quiero saber. Cuéntame la historia que pasaste todos, en aquella tarde llena de pasión, dime la verdad sin ningún temor, pues mi corazón ya todo te entrego. Es la duda, la duda, la duda, la que no te deje en paz, si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Es la duda, la duda, la duda, la que no te deje en paz, si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Es la duda, la duda, la duda, la duda, la que no te deje en paz, si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Es la duda, la duda, la duda, la duda, pa' que no te deje en paz, si me aclaras lo de aquella tarde, nuestro amor va a continuar. Claro que sí, gracias, gracias por los aplausos. Claro que sí. Vamos a continuar, amigos del grupo Provivido, directamente de Palmares. Kilómetro 14, con mucho orgullo, de aquí de Nuevo Laredo. Y seguimos. Kilómetro 14, con mucho orgullo, de aquí de Nuevo Laredo. Y seguimos. Kilómetro 14, con mucho orgullo, de aquí de Nuevo Laredo. Kilómetro 14, con mucho orgullo, de aquí de Nuevo Laredo. Y seguimos. Kilómetro 14, con mucho orgullo, de aquí de Nuevo Laredo. Y seguimos. No sé cómo la fui queriendo poco a poco No sé cómo la fui adorando tanto, tanto Esa chica es como un imán, no sé qué tiene Su figura, su caminar me hace que regrese A ese lugarcito donde te vi en todas las noches Hoy he decidido, mejor ni pasar por ahí Porque al mirarlo, recordarme, me entristece Me voy muy lejos, quiero olvidarme de ti ¡Ea! Prohibido Clara Ándale a Jalito Claro que sí Gracias Gracias, gracias Grupo Prohibido, muchachos, ¿cómo han estado? Bien, bien Kilómetro 14, familia Villarreal Para familia Villarreal Ortiz, Villarreal Godínez Este, Rodríguez Maximiliano Del kilómetro 18 también Que esta noche nos están escuchando, nos están viendo Un saludo para todos ellos, a todos los amigos de Los Kilos Ahí está Bueno, ahorita vamos a regresar a Guerrero Bue Musical Vamos a una pausa Y regresamos Muy, pero muy buenas noches tengan todos ustedes Hoy estamos aquí como cada miércoles Mi compañera Reinta Chávez Bienvenida, muchas gracias Y bueno, pues miércoles de segmento cultural Como todos los miércoles, ya sabe usted Y pues bueno, hoy tenemos una invitada muy especial Como cada miércoles La licenciada Lizeth López Y Itzel Itzel Itzel, Itzel López Que bueno, pues hoy está aquí Nos da mucho gusto tenerla aquí Licenciada de Las Vegas Muchas gracias Un placer Y bueno, pues a ver qué nos puede platicar Sobre todo este trabajo maravilloso Que de sus manos viene Sí, Itzel Bueno, sabemos que eres egresada de aquí Del TEC Milenio de Nuevo Laredo Este, y bueno Y has hecho una Ya tu labor como empresaria, emprendedora ¿Verdad? De poder dedicarte a lo que es el diseño El diseño y también de animación Pero más que nada el diseño tuyo propio Como diseñadora de De textil, ¿verdad? Sí En lo que es la ropa y los diseños ¿Qué nos comentas? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fue tu amor desde que empezaste a dedicarte a esto? Pues ahora sí que desde chiquita Como que me daba mucho interés Más que nada como que la pintura Empecé más que nada en la pintura En sí yo quería estudiar como que artes plásticas Pero pues ya a salir del destino no me pude ir de aquí Entonces lo que encontré fue el diseño gráfico Ok Ese que estaba aquí Y pues como que era un poco fina lo que buscaba Porque ahora sí que era crear todavía Nada más que digitalmente O como que en otro giro Pero en el diseño gráfico hay muchas Ahora sí que muchas ramas Muchas facetas Estaba la ilustración Este imagen corporativa Ahora sí que había mucho Y pues la verdad me enamoré de la carrera Mientras fui este Este ahora sí que estudiando Y pues ahí pues todavía tenía clases de pintura De diseño Y aparte el crochet regresó a mi vida Entonces mira Sí, sí, sí Mira Y mucho trabajo Gracias Mira Sabemos que empezaste Bueno yo vi que había así como que los diseños de los graduados ¿Verdad? Sí, sí, sí Hubo mucha tendencia en eso Sí, sí, sí Y estaba muy Mira Lo que pasa es que ahora sí que con el diseño gráfico Pude encontrar como un balance entre las cosas que quería hacer Porque bueno en la universidad fue cuando empecé mi negocio Que viene siendo My Love Lian Y lo que viene siendo el área como artística o textil Este entonces ahora sí que todo eso se creó a partir de una clase en la que nos pidieron pintar unos tenis Porque nos estaban enseñando técnicas de pintura pero dijo el maestro vamos a trabajar algo un poco como que más versátil ¿no? Para que hacemos un cuadro, vamos a trabajar sobre textil Entonces trabajamos sobre tenis Este Yo en ese entonces pues quería como que tener un ingreso extra Porque pues universitario ¿verdad? Sí Un emprendimiento Sí, sí, sí Y empecé ahora sí que a publicar en Facebook de que ah pues hice esto Y pues me empezaron a preguntar oye ¿haces esto? Y yo ahí estaba con mi mamá ¿Será buena idea? ¿no será buena idea? Y pues sí Y tuvo mucha aceptación Sí, tuvo mucha aceptación Ahora sí que en agosto cumplo 10 años con el negocio Mira, wow, qué padre Así que sí se puede vivir del arte Sí Qué maravilloso No, qué bonitos muñequitos, ¿eh? Gracias Te encantaron, vamos a hablar Y todo son técnicas, este, de cómo se llaman la técnica Es el crochet Es pura crochet Es pura crochet Sí, se teje a un gancho Y también los cuadros, ¿verdad? Bueno, el cuadro es otra técnica que viene siendo el punch needle Que se supone que es la aguja mágica Ok En sí es como que se trabaja con una agujita que se va perforando la tela Ok Y va haciendo los diseños Y también, pues, o sea, bueno, tengo el conocimiento de que tú también expusiste pero con uno grande Pues como casi mural en lo que es también en tejido O sea, ese fue el día de la mujer en el centro cultural O sea, o sea, grande Yo pensé que estaba pintando Sí Es que fue una combinación Me invitaron de parte del museo para realizar un mural Este, más que nada, pues, enfocado en las mujeres artistas, ¿no? Entonces, combiné la técnica de la pintura Hice un mural, este, como autorretrato Y le tejí un texto que decía, el arte es resistencia Pero eso ahora sí que era todo de crochet ¿Y más o menos era ese tipo de material? Sí, era en estambre, era en estambre O sea, las letras estaban grandes Está precioso, sí, todos tomándose fotos ahí No, si el cuadro está muy bonito, ahí el cuadro Gracias Sí, ¿cuánto te llevó elaborarlo? ¿Cuál? ¿El mural? ¿El grande? Bueno, el mural sí fueron, ahora sí que... Tres días de... No, 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 fueron tres días de corrido Como vimos cerca del museo me iba en la mañana Hasta que ahora sí me decían, ya te tienes que ir Ay, mira, qué padre Pero fue una obra muy bonita Muchas gracias Digo, ya amplías mucho las creaciones, ¿verdad? Diferentes, o sea, de diferentes formas Sí, sí, lo que pasa es que quería mezclar las dos cosas O sea, casi ya no pintó, pero se me dio esa oportunidad Y dije, ah, qué padre como que mezclar las dos técnicas, ¿no? Sí, quedó preciosa Y más que nada, porque como que no se ve mucho aquí No, y aparte, aparte es algo como muy familiar En cuestión de la mujer que hace esa labor, ¿verdad? Sí, sí, sí O sea, de a mano y de mucho antes, ¿no? Sí, sí, y más que nada ¿Y aparte también pintada? Ya no mucho, por eso le digo que ya no mucho ¿Pero que pintaba óleo o acuarela? Acrílico, sí, no, acrílico es lo que me gustaba, sí, sí No, no tenía paciencia para el óleo, ni para el acuarela Así que el acrílico era el bueno Claro, sí Y, este, tienes entonces, también haces diseños, este, de logos y todo eso Sí, este, por otra parte tengo otro negocio que se llama Pixel En el que trabajo lo que viene siendo, pues, el diseño gráfico Este, yo más que nada me enfoco en lo que es diseño de imagen corporativa Ok O de, este, imagen de bodas Más que nada Este, en el primero, pues, realizo lo que son Ahora sí que, quien sea que tiene un negocio o va a abrir un negocio O necesita una imagen para su empresa Ahí entro yo Ok Ya yo, este, platico con mis clientes Este, reviso qué es lo que quieren reflejar en su negocio Y ya creamos los logos Este, también creo papelería corporativa Ya sea, tarjetas, flyers, este Ok Presentaciones Ajá Sí, sí Por ejemplo, quiero abrir mi cajería Te puedo mandar a hacer un diseño, ¿verdad? ¿Algún teléfono o algún...? No, teléfono no Luego ya ve muchos fans Bueno, ahí ponemos los enlaces En el Facebook Sí Sí, por la red social Ahora sí que... Y, este, tu motivación, algún familiar que te haya motivado a empezar con ello ¿Quién te motivó? Pues, más que nada, mi mamá Sí, mi mamá fue la que me enseñó a tejer Ahora sí que, ahora sí que le seguí Era como que el tiempo ya empezaba como tipo noviembre, diciembre Ya empezábamos como que a sacar la bolita para hacer la ropanda y cositas así, ¿no? Ya luego a mi... Siempre nos empezaron a enseñar Sí, sí, sí Ya después pues me nació como que yo seguirle, ¿no? De que, pues los muñecos y la ropa y otros Sí, ya es que era más moderno Sí, 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 como más moderno Este, sí Bueno, entonces, este, ¿tienes algún, algún, este... ¿Algún taller que vas a tener pronto? Sí, de hecho tengo el sábado Tengo taller de crochet para ahora sí que principiantes Por si se animan, este, me pueden buscar en mis redes sociales Ahí están los flyers, este, va a ser en Casa Minimum Ahora sí que, nada más ocupan disposición Porque yo les doy todo el material y hasta desayunar Muy bien Bueno, pues, este, estén atentos Ajá Entonces vamos a un pequeño corte Sí Y volvemos No le cambien A ver Salud para toda la familia Aranda Y para toda mi familia por allá en San Luis Salud para ella Vámonos Mi nombre es Gabriel Villarreal Salud para la familia Villarreal Ortiz Villarreal Santiago De aquí de Nuevo Laredo, Tampolipas Y aquí le paso el micrófono a mi amigo Mi nombre es Gerardo Rodríguez Maximiliano Toco los teclados Y un saludo para toda la familia Rodríguez Maximiliano Rodríguez García Para mis hijos, mi esposa, para todos que se encuentran viéndonos ahorita en este momento Mi nombre es Jesús Jiménez Mi nombre es Jesús Jiménez y también igualmente un saludo para todas las personas que nos están viendo Para la hermana Pati Para todas las personas que nos ven de parte del grupo prohibido de aquí desde Nuevo Laredo, Tampolipas ¿Quién falta? ¿Quién falta por acá? Mi nombre es Carlos Villalobos, señores Aquí estamos para saberles Saludos, ¿qué colonia? De Valle del Lado Vámonos Bueno, grupo prohibido No falta nadie, no falta nadie Buenas noches Mi nombre es Lucio Hernández Toco el base eléctrico aquí en la agrupación Saludos a todo el público que nos está viendo Vámonos, ahora sí Vámonos Bueno, ¿por qué el grupo prohibido? Bueno, pues nos hicimos el grupo prohibido porque entre nosotros nos prohibimos muchas cosas Sobre todo no sobrepasarnos en cuanto a excesos de diferentes formas, bebidas o lo que sea Y entonces tenemos prohibido andarnos pasando de la radio O sea, tenemos una meta nada más Y aquí no le vamos a todo dar con los compañeros En redes sociales nos buscan como grupo prohibido de Nuevo Laredo En YouTube, en Facebook, así nos buscan como Nos encuentran, perdón, como grupo prohibido de Nuevo Laredo Sí tenemos Para todo evento social Bodas, 15 años, albercas, bautizos Todo lo que ve Divorcios Divorcios también Entierros No, no Este, digo Dado caso No, claro que sí A sus órdenes el grupo prohibido de Nuevo Laredo, claro Para todo evento social Aquí estamos En los teléfonos al 740-9664 Y al 867-120-3864 Claro que sí, ahí estamos a sus órdenes Otra vez 867-120-3864, es mi número ¿Cuánto tiempo tiene el grupo formado? Tenemos como tres años Empezamos como tres años como grupo en sí Pero varios compañeros De hecho, Concepción Lalo Carlitos José Luis Ellos anduvieron primero unos tres, cuatro años antes Todos juntos Ya después nos integramos Lucio Chuy Y un servidor Pero en sí, en sí el grupo tenemos como tres años Nada más ¿Qué tipo de canciones? Cumbia O de todo tipo Sí, tenemos lo que es el repertorio de Tocamos mucho música pegacera, tropical Pero también ponemos norteñitas, dos, tres huapanguitos Un corrido si nos lo piden, si nos lo solicitan Y le ponemos poquito de todo al ambiente Bueno, este es el grupo prohibido Y bueno, vamos a seguir con las canciones Y a disfrutar como grupo Bueno, adelante y gracias por estar aquí con nosotros En Gero Way Musical Vámonos Mejor, mejor me voy Me dije que la gente Que es que tu cariño No lo tengo más Mejor diré Te dejo libre el camino Para ver si un día te acuerdas de mí Aunque se borre el día Pues eso que importa Si yo no me voy Para los dos No te dejo olvidar Aunque te llevo en el alma Y en el corazón No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Ea! Mejor, mejor me voy Mejor, mejor me voy Mejor, mejor me voy Que la gente Que es que tu cariño Cuidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Y es el prohibido Claro Claro Y nada más Nada más Claro que sí Ahí quedó los amigos del grupo Prohibido Con la canción Mejor, mejor me voy Y continuamos Para que sigan divirtiéndose Esperemos que nuestra música Cede de su completo agrado Saludos para todos Y dice Ay, qué gusto me da Volver a encontrarte Después de tanto tiempo De no saber de ti Yo siempre recordando Cuando todos los días Con muchas ilusiones Ardiente amor te di Regresaré Volveré, volveré contigo Volveré Sintiendo siempre tus lindas manos Tu hermosa piel Regresaré 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 Volveré, volveré contigo Volveré Para fundir nuestro amor En un nuevo ser Ay, qué gusto me da Volver a encontrarte Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo De no saber de ti De no saber de ti De no saber de ti Volveré Volveré contigo Volveré Volveré Para fundir nuestro amor En un nuevo ser Para fundir nuestro amor En un nuevo ser Volveré 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 un programa totalmente en vivo detalles que salen bueno, este es un programa totalmente en vivo y si de repente salía un ruido pero bueno, no pasa nada bueno, vamos a una pausa y ahorita regresamos, esto es Y bueno pues ya estamos de regreso con su espacio cultural y voy a aprovechar para mandar saludos a un gran amigo, a César que está ahí en su casita con su esposa y su bebé muchos saludos para ti que nos están viendo y que Dios los bendiga continuamos continuamos bueno, dinos lo de los talleres que tienes en puerta de que edades son los que están tomando bueno, ahorita el próximo que tengo les decía es este sábado en Casa Minimum también ahí pueden encontrar información es como que manejo talleres express por así decirlo son de cuatro horas ahora sí que vemos desde cómo agarrar el gancho hasta cómo tejer ya un proyecto chiquito hacemos un cactus al final también tengo mis talleres semanales en Casa Minimum también y tengo grupos de niños desde los 10 años en adelante ahora sí que niños, adolescentes y adultos ahora sí que todos son bienvenidos hombres y mujeres adelante bienvenidos a aprender qué padre y qué tantas técnicas o formas son las que manejan en el taller o como sí, sí, como o sea qué tanto van avanzando o sea qué es lo que empiezan ok cómo se desarrollan como les digo empezamos de cero o sea no importa que no sepas así de plano nada aquí te voy a ir yo guiando poco a poco aprenden de cero vamos trabajando proyectos sencillos hasta llegar al final a hacer lo que son los muñecos los amigurumis yo quiero ya de ahí pasamos a que cada alumno vaya trabajando por sí solo en el proyecto que quiera bien, qué bonito uy, qué lindo sí precioso y también bueno, también tienes a la venta ¿verdad? sí, sí, sí también tengo a la venta más que nada ¿y yo soy de distintas figuras? sí, hago de distintas figuras nada más que la verdad no manejo pedidos personalizados de ritos, gatos de todo de todo de todo, sí mira, qué bonito entonces ¿cuánto tiempo tardan en elaborar un monito de estos? ahorita con la experiencia que tengo la verdad sí me tardo como la bajita como unas dos horas y media más o menos wow dos horas y media sí, sí o sea, trabajo rápido pero pues ya son añitos ¿verdad? mira sí y los principiantes ¿cuánto más o menos se tardarían? ah, bueno pues ahí ya depende ahora sí que mis clases son como personalizadas para cada alumno entonces depende de cada uno cómo va avanzando unos pueden de que en dos clases ya acabarme el proyecto otros tardan un poquito más pero ahora sí que va fluyendo como ellos puedan porque yo lo que quiero es que no se lleven una experiencia mala aprendiendo el crochet ok entonces yo lo que quiero es que se diviertan que sepan que pues sí es difícil pero como quiera es muy satisfactorio al final como que crean sí, sí como estábamos contando ¿verdad? es algo que pues que viene de generación en generación y que esto no se pierda que esto no se pierda ¿verdad? que las nuevas generaciones tengan ese amor por lo que es el tejido y que pues es algo que lo pueden hacer sacar mucho provecho ¿verdad? como negocio muchas de mis alumnas ahorita ya tienen sus emprendimientos de hecho muchas ahora sí que de 15 como entre 15 y 20 se han animado a hacer sus negocios y ahí en su escuelito están vendiendo yo me acuerdo que en un tiempo hacían chambritas ¿no? ah sí zapatitos sí bueno eso que no se sí es muy bonito sí, sí, sí y todo eso se ha acabado no pues es un para hacer un detalle que lo elaboras tú mismo pues es algo muy bonito ¿qué le aconsejas a las nuevas generaciones? ¿cuál es tu concepto para poderlo? yo les aconsejo que se sigan preparando ahora sí que no importa que a lo mejor no estudiaran una carrera específica de arte o lo que sea ahora sí que el internet es una buena oportunidad para buscar talleres diplomados un chorro de cosas así que pues prepárense todo lo que puedan agarren un cachito de cada cosa y ahí hagan ustedes vuelvenles a repetir tus redes sociales y dónde te pueden encontrar para que puedan claro me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Milobliani con lo textil y como diseñadora gráfica me pueden encontrar como Pixel que es una combinación de mi nombre con Pixel bien bonito todo me encanta yo creo que es hora que nos vamos a lo musical muchas gracias a ustedes un saludo a Antonio Martínez Toñito saludos te mandamos saludos aquí todos los del programa que Dios te bendiga y pues ya sabes Antonio Martínez huasteco estelar huasteca y bueno nos vemos el otro miércoles pasamos a lo a lo que es lo musical espero que sí vamos a darle otra melodía y esto dice Corazones rotos van quedando por ahí Corazones rotos que no quieren ya vivir Corazones rotos Siendo de dolor Corazones rotos que desilusión aposté y perdí esta es la verdad entregué cariño y mis sentías de amar todo fue tan bello como imaginar que alguien como tú que alguien como tú me hiciera tanto mal Corazones rotos y hoy los vi llorar hoy soy uno de ellos en mi soledad todo fue tan bello que a pesar de todo que si me lo pide mi corazón roto te volverá a amar y un saludo hasta Zacatecas Zacatecas hasta Guadalupe un saludo a José y perdí esa es la verdad entregué cariño y mis sentías de amar todo fue tan bello como imaginar que alguien como tú me hiciera tanto mal Corazones rotos yo los vi llorar hoy soy uno de ellos en mi soledad todo fue tan bello que a pesar de todo si tú me lo pides mi corazón roto te volverá a amar Corazones rotos gracias por sus aplausos vamos a continuar gracias por la aceptación de nuestra música dice como quisiera volver al pueblo donde nací donde con mil ilusiones de ti yo me despedí años y años sin ver a mis viejitos queridos a mis hermanos del alma y a la mujer que amé siento nostalgia también como poder olvidar tantos amigos sinceros como poder olvidar como quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el pronto volver a ver toda la gente que quiero y que me quiere también como quisiera volver como quisiera volver años y años sin ver a mis viejitos queridos a mis hermanos del alma y a la mujer que amé 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 Sí, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Esto fue Getaway Musical. Recuerde que este programa lo hacemos totalmente en vivo. Y bueno, vamos a, gracias, este grupo prohibido por estar con nosotros. Y recuerde que este programa lo hacemos con todo el corazón. Para mí es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Francisco Flores y esto es Getaway Musical. Que pasen buenas noches.